¡Hola! ¡Somos Quito! ¡Gobernador, escuchen! ¡Se me dicen que... ¡La manzana es colorada! ¡Puede comer a la derecha de los guisados! ¡Para la derecha, suerte y sana! ¡Para la derecha, muy dedicada! ¡Para la escuela, para la campana! ¡Ella se encuentra con la derecha de los guisados! ¡Para la derecha! ¡Para la derecha, suerte y sana!